Bueno, hoy estamos acá en el Complejo Educativo Integral Sopó, una institución educativa en donde los profes están comprometidos con la educación y yo quiero reconocer ese compromiso que han tenido. Hoy estuvimos acá, vinimos a ver cómo se usan los textos escolar, vinimos a hacer de alguna manera una entrega ya formal de esos textos que repartimos en todo el país. Hoy vamos a repartir más de 8 millones de textos escolar en toda Colombia, aquí en Sopó también, aquí en la institución educativa también, y estos profes nos han mostrado que ese compromiso de amor por la educación los tiene aquí hoy, los tiene aquí con los niños, los tiene con los jóvenes. Muchos profes en Colombia hoy fueron al aula de clase, muchos profes en Colombia hoy respetaron el derecho a la educación, muchos profes en Colombia hicieron valer cada día, cada hora. Nosotros en el Ministerio consideramos la educación como esencial para la vida, esencial para los sueños de todos los niños colombianos, y un día importa, una hora importa, y por eso nuevamente el agradecimiento a todos los que hoy, sin hacer caso al llamado FECODE, fueron al aula de clase, fueron a los colegios y están con ese gran compromiso que tenemos por la educación en el país. Precisamente, señora Ministra, ¿tiene conocimiento de pronto a parte de este colegio o otros colegios en el país que no hayan decidido acoger el llamado de FECODE? Pues ayer estuvimos monitoreando y tenemos mucha información, sin embargo, el día de hoy es el día que queremos confirmar y corroborar que en efecto las clases se dieron. El alcalde me estaba comentando que en Sopó, todos los colegios de Sopó abrieron y que todos los profes de Sopó están en el aula de clase. La semana pasada, o tal vez un poco más, Azoinka en el Cauca manifestó que no se acogía al paro y que todos los profes en el Cauca iban a estar en el aula de clase también. Pero esa es información que estaremos corroborando y revisando en el día de hoy y le hemos pedido a los secretarios de educación que nos confirmen cuáles profes y cuáles colegios finalmente siguieron prestando ese servicio y siguieron con ese gran compromiso por la educación en el país. Sin embargo, pese al llamado que hizo el ministerio estos días ayer, FECODE insiste en su paro y precisamente hoy lo están realizando. Ellos decían que más o menos el 90-95% de las instituciones educativas públicas iban a unir al paro. Pues en efecto nosotros lamentamos mucho que este paro se está llevando a cabo. Creemos que es un paro injustificado. Y es injustificado, como yo lo he dicho, por varias razones. La primera es porque nosotros firmamos con FECODE en junio del año pasado, después de 37 días de paro, firmamos un acuerdo y hemos estado cumpliendo cada uno de los compromisos adquiridos en ese acuerdo. Adicionalmente, tenemos un comité de seguimiento, un comité que lideramos, obviamente, el presidente FECODE y la ministra de Educación y en donde hacen parte activa los miembros del comité ejecutivo y los funcionarios del Ministerio de Educación involucrados. Y en ese comité de seguimiento es donde se deben dirimir conflictos que tengamos, encontrar soluciones, es donde se deben hacer los comentarios y exponer las preocupaciones. Y esos comités que se han llevado a cabo, de hecho el último se llevó a cabo hace 10 días, pues es la instancia definida para eso. Entonces, si tenemos ese comité, si el diálogo está abierto, eso haría pensar que el paro no es justificado. Por otro lado, nosotros en ese acuerdo que firmamos tenemos 24 puntos. Y esos 24 puntos, 8 ya están cumplidos, 8 están muy cerca de cumplirse, es decir, falta una carta, un decreto, es decir, faltan cosas muy pequeñas para que se cumplen, y 8 hacen parte de esos acuerdos que son de más largo plazo y que obviamente requieren meses de trabajo que se están desarrollando. Todos los temas están siendo abordados. Y creo que ese es un llamado que vuelvo a hacer. Si todos los temas están abordados, si tenemos las instancias abiertas, si hemos reconocido los problemas que hemos tenido en el camino, ¿por qué estamos yéndonos a un paro? Y ese es, insisto, el llamado que estamos haciendo. Además, quiero complementar esta respuesta con el punto 24 del acuerdo que nosotros firmamos con FECODE, que lo pueden tener ustedes los medios de comunicación. En ese punto, ambos, FECODE y el Ministerio de Educación, firmamos y afirmamos y confirmamos que la educación es un servicio público esencial y que es un derecho de todos los colombianos y de todos los niños colombianos. Por lo tanto, lo que estamos es llamando a que se respete ese acuerdo, se respeten las instancias que hay para solucionar los problemas, que se sepa que tenemos la disposición, la intención de trabajar en conjunto, de solucionar los problemas y de poder lograr que, al final, no sean unidos de Colombia los afectados por una decisión como la que se tomó. Sin embargo, el presidente de FECODE hoy decía que eso no estaba en el acuerdo que por lo menos él tenía. Pues solamente hay un acuerdo y el acuerdo está firmado por todos. Ese acuerdo, además, ustedes lo pueden tener y lo pueden confirmar. Entonces, lo que le pido al presidente de FECODE es que revise nuevamente el acuerdo, revise el acuerdo original y, obviamente, le cuente a los colombianos lo que firmó. Señora ministra, si no se llega de pronto a un acuerdo, FECODE sigue insistiendo en sus demandas. ¿Qué va a pasar entonces de aquí en adelante? El presidente de FECODE también decía que si no se iba a llamar a un paro ya, pero de carácter nacional y por un tiempo indeterminado. Pues yo sí le pediría al presidente de FECODE que explique las razones concretas por las cuales se iría a un paro. Nosotros hemos venido cumpliendo, estamos sentados en mesas de trabajo. Nosotros todas las semanas hay mesas de trabajo con FECODE para ir respondiendo a cada uno de los temas que se han venido planteando. Ustedes recordarán que en el día de ayer el presidente de FECODE y en los días anteriores han venido manifestando que el tema principal es el tema de salud. Y en ese tema tenemos una mesa de trabajo permanente para solucionar los temas que hemos venido encontrando precisamente por el cambio en el modelo de salud. Sabemos que todavía no es perfecto. El modelo de salud en Colombia funcionó por 20 años para el magisterio, de una manera. El año pasado logramos finalmente cambiar el modelo, adjudicar una licitación y llevamos dos meses con ese nuevo modelo. Un modelo que ha requerido unos ajustes en el proceso, que ha requerido de alguna manera unos desarrollos y generar unas capacidades que no se tenían. Hoy hay mesas de trabajo, como les digo, permanentes. La semana pasada se desarrolló una muy larga en donde, por supuesto, siempre está FIDU Previsora, que es quien ejecuta el tema de la salud, pero también el Ministerio de Educación. Sabemos que tenemos que solucionar problemas. Hay 16 visitas programadas en las regiones para precisamente entender qué está sucediendo y solucionar los problemas. Y obviamente, pues al reconocer, y al reconocer todo esto con FECODE presente, porque además recordemos que FECODE hizo parte del desarrollo de este nuevo modelo y en esas reuniones todo el tiempo ha estado FECODE y haremos las visitas con FECODE, Ministerio de Educación y FIDU Previsora, como les digo, para dar solución. Insisto, si tenemos las instancias, si reconocemos que hay cosas que hay que mejorar, si estamos listos para hacerlo, el llamado a paro no tiene ninguna justificación. Muchas gracias a todos. Gracias, ministro.